No pararé, se lo están tomando ustedes en serio, no pararé de hablar. Miren esa maravilla, ahí están como en el, o sea, están apenas grabando, o sea, haciendo como el primer rodaje, montando todos los juguetes, revisando, digamos, también algunas de las imágenes que ya se habían hecho, pues están escenas, alumnos, sonido. De pronto la gente en casa no sabe que cuando ponen estas cintas, no sé, como estas cortinas o estas telas es para montarle fondos tridimensionales y jugar con todo esto, montarles colores, animaciones y un montón de actividades, pues, y un montón de cosas que pintan el video muy bacano. No es que en el video van a salir así, pues, estas cortinas, obviamente. Bueno, espero que nos regalen un poquito de sonido para que escuchemos la canción que están en este momento ensayando. El video. ¡Eso! ¡Epa! Ahí están, pues, como sonido, luces, cámara sección. Y ensayando, pues, como, obviamente, como les iba a sonar, como iba a quedar ahí, tenemos como un sonido ambiente, ¿no? Pero ahorita lo van a poder ustedes ver ya en escena, como quedó el video. Obviamente, esto fue una agrupación manizaleña. Gato Blanco también es manizaleña, ¿no? Sí, claro. Un pelado, un radicado. Una gente de estas tierras, de estas tierras manizaleñas. Muchísimo, el look que tienen ahorita, ¿no? Es un look un poco, o sea, es muy moderno, pero no es el tinto que arrancó hace algunos años ya. ¿Algún aire? Están un poco más internacionales, una pinta un poco más, sí, más profana. ¿Un aire como Andrés Calamaro, el de la guitarra? Sí, me encanta. Sí, Andrés, y el mismo vocalista ahí con los tres pillos. Bueno, y ¿saben qué me parece bacano, niños? Que hayan dado con un buen sello. Con los tres pillos. Con el apro. Con el apro. Me parece bacano que hayan dado con un buen sello. Ellos están ahorita trabajando con Sonic, BM Music y con S&P Music, nada más y nada menos, que no es fácil que estas disqueras acojan a grupos, sí, pues, que aunque tienen trayectoria musical, pues, no son los grupos, pues, más famosos, pero bacano. Este es el segundo álbum ya de esta agrupación, en abril, pues, la gran mayoría de ciudades tuvieron la oportunidad de conocer este trabajo discográfico, estuvieron de gira promocional, estuvieron visitando las emisoras, los diferentes medios de comunicación y, pues, obviamente entregando todo este material que es tan importante. Ahí los vemos a ellos. Miren a Andrés, miren a Andrés, ahí está Andrés. Ahí está Andrés. El calvito. Ahí están todos los modelos, ahí está un poquito movida porque esta cámara le hizo un aficionado, así que esto es como en caliente, esto es... Imágenes, ¿cómo se dice? Inéditar. Inéditas. Inéditas. Entonces, bueno, ahí vemos un poquito, usted se mueve la cámara, pero ahí están todos los modelos organizándose para empezar ya la prueba del video cómo va a crear. El primer trabajo musical de esta banda se llamó Mundo de Papel. Con esta banda, con este, perdón, con este trabajo musical, se dieron a conocer y pegaron durísimo, ¿no? Pegaron muy bien a sus pelados. Mira, mira, nena, mira, mira, que ya no puedo estar. Esa es de ellos. Mira, más, sin venta. Claro, y Morena. Es más, fue una de las primeras canciones. Claro, de Mundo de Papel. Morena, 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 ven, ven y dale, Morena, que yo... Mira a Andrésito, mira a Andrésito, ahí. Mucho lindo. Ese no es de Paulina Rubio, el otro, el otro que estaba cantando, el primero. Mira, mira, nena, pues no creo que Paulina Rubio cante, mira, mira, nena. A ver, Pipe, a ver, a ver. No creo. Pero, señores, Mundo de Papel, bueno, sabemos que en Colombia las agrupaciones de Manizales como San Alejo y como otras más importantes han tenido muchísimo reconocimiento y muchísimo éxito. Vemos que Tinto también ha tenido un crecimiento importante y esperamos entonces que también tenga mucho reconocimiento, sabemos que sí, porque están haciendo un buen trabajo y tienen en la parte de producción, un buen personal, un buen personal. Y, por ejemplo, están trabajando con Pablo Arraya, sí, el ingeniero de sonido, está radicado en Nueva York, dicen que han tenido pues la oportunidad de trabajar con artistas también de la talla, bueno, usted nos contó Pipe Lenny Craves, Alejandro Fernández Villón. Bueno. Y Shakira. Después de estas imágenes ya va a comenzar ya el video como tal, ahí están como todos simulando que están en una fiesta, que están desde Paris, que están obviamente tomándose los tragos y esa es una de las tantas escenas que hacen parte de este nuevo video de Tinto. Bueno, lo mejor de todo, señores, es que obviamente para la grabación de este nuevo álbum decidieron contar con el talento colombiano, con mucho talento colombiano. Vamos a dejar un poquito de estas imágenes y ya nos vamos con el video. Andrés. ¡Qué bien, hombre!